el tema de Cruz Azul, que sigue, pues supongo en un proceso de enfriamiento toda la situación, pero recordar que Cruz Azul juega la semana que viene, Liga de Campeones de la CONCACAF, contra el equipo de Carlos Vela. Lalo, ¿sería un error si Cruz Azul lo despide? Sí, yo creo que sí. A ver, lleva dos torneos en donde solamente el León juntando los dos torneos ha sido mejor equipo. Cruz Azul, por supuesto que él cambió la mentalidad, hizo muchas cosas muy bien, fue un partido en donde las cosas se levantaron, que si se habrá equivocado el técnico puede ser, pero no por un mal resultado, sí, que fue en las semifinales, sí, que duró, doloroso, sí, para mí no debe de irse Robert D'Artes y Golding, no. Yo lo que no entendería es que hace una semana era un héroe y lo pintábamos como el hombre que logró cambiar la historia de Cruz Azul, lo que iba a poder cambiar la historia de Cruz Azul, que había logrado aglutinar el equipo, que había logrado mantenerlo al margen de los problemas que tenía la cooperativa, que había hecho un gran trabajo en mejorar la defensa del equipo, hablábamos maravillas de Siboldi y hoy hay que echarlo, yo entiendo que el golpe del domingo fue terrible, fue infame, pero yo creo que Siboldi merece otra oportunidad y creo que sí hay que buscar también, Lalo, algunos culpables en la cancha, hay que hurgar en la cancha de Cruz Azul, porque finalmente lo que se le reclama a Cruz Azul no es una cuestión de táctica, no es una cuestión de técnica, es una cuestión de personalidad del jugador. Yo vi, ahora vi. A ver, espérame. Sí. Y, 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 a ver, espérame, de acuerdo en todo lo que dijiste, tal vez en el plan táctico, tal vez ahí sí yo no soy técnico, por supuesto. Puede ser que se haya equivocado. Pero tal vez pudo haber hecho algunos cambios, pudo haber hecho algo ahí. Pero, pero Lalo, a ver. Parte de culpa tiene. Pero el último gol. Pero los jugadores también tienen parte de culpa. Por ejemplo, vi ayer una toma que andaba secundando en redes sociales del del gol de Vigón, que elimina al equipo de los de de Cruz Azul. El gol de Vigón, es increíble la la parsimonia que tienen el Cata Domínguez y Pablo Aguilar. No, 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 por supuesto. Con todo respeto, voy a decir una tontería, y perdónenme si lo digo, parece. Otra. Otra más, parece que estaban comprados. O sea, el balón pasa. Sí, sí, entiendo lo que dice. El hombre pasa y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que Pablo Aguilar, un jugador, un paraguayo con tanta experiencia, uno de los mejores centrales del fútbol mexicano, el Cata Domínguez tiene más partidos que el Calimán Guzmán, que Miguel Marín, en la historia de Cruz Azul? Un tipo con tanta experiencia. Una vergüenza auténtica. Y no solamente en ese gol, espérame, y no ahí. Cuando estaba esto 2-0, tú veías el rostro de los jugadores y estaban espantados. Sí, 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 sí. Pero bueno. Y Lalo, hay otra escena. Recuperen el balón. Hay otra escena donde. La tenencia, el balón, etcétera. Por eso es parte, puede ser estratégico, por supuesto que sí, pero también los jugadores. Hay otra escena donde se están peleando entre dos jugadores del equipo de Cruz Azul. Lo que pasó con Caraglio, que también es inadmisible. ¿Cómo? ¿Cómo? Rafael Baca y Yotún. Baca y Yotún. Y la otra de Caraglio gritándole de cosas a su entrenador en la banca, terminando el partido. Oye, maestro, pues, ¿qué pasa? ¿De acuerdo? Eso no, eso no se puede ver en un equipo de fútbol. En ningún lado, en un equipo, por supuesto. Al jefe, no. O sea, hay lugares donde puedes hacer eso. Bueno, ahora vamos a escuchar las palabras de Tata Martino, del técnico de la selección mexicana, y reaccionemos justamente a eso. Nadie juega porque es el goleador histórico de de la selección, eso no te sostiene, o si te sostiene, te sostiene un ratito, no te alcanza para para siempre, porque si no estaríamos hablando y convocando jugadores a Hugo Sánchez. Obviamente está hablando de. Muy desatinado lo que ha dicho Jarrado Martino, perdóname. Espérame, pero ¿Por qué desatinado? Muy desatinado porque yo, porque a ver. ¿Por qué? Porque yo, primero no, no puede comparar a a Hugo Sánchez con 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 Chavito Hernández, porque Hugo está retirado, obviamente, ahí hasta. Eso quítalo, pero lo lleva, lo lleva a un escenario que me parece. Muy, 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 muy terrible. Y después, hay que reconocer que Javier Hernández tiene un lugar, tiene un un pasado, tiene una jerarquía, que si bien no se encuentra en un momento futbolístico apropiado, es otra cosa. Vas bien, vas bien. Pero me parece que el Jarrado Martino no puede decirnos, si no vamos a llamar a Hugo Sánchez, se está burlando el chicharito, se está burlando. Ahora, ahora sí sales a defender, espérame, el pasado es el pasado de que es el goleador. El pasado, el pasado es el pasado, pero tú se has hecho del pasado también. Cuánto tiempo lleva, cuánto tiempo lleva chicharito no jugando, distraído, no siendo profesional en la cancha, no respondiendo. Ha tenido un bache en su carrera. Yo soy de los que te digo que el currículum pesa, ¿sí? Hasta cierto punto. Pero hay un lugar, un momento en donde de aquí en adelante es la selección, no es tu club, y él no está respondiendo, no merece estar ahora en la selección, que puede regresar, sí. Yo te pregunto una cosa, si tú en un momento decisivo de un partido de fútbol para la selección mexicana, te dan a escoger entre Henry Martín, el delantero de la América, o Chicharito Hernández, como esté Chicharito Hernández, yo me quedo con Chicharito Hernández, por los sitios que pisó en el fútbol. Yo me quedo con Raúl Jiménez y se recupera con Adam Pulido. Ah, bueno, bueno, pero Raúl Jiménez, Raúl Jiménez está en otro nivel. Raúl Jiménez está en otro nivel. No, espérate. No, no, no. Es que ¿por qué me dices tú de Henry Martín? Yo no, yo no. Finalmente.